Hola, yo soy Ana Galena y hoy te voy a enseñar a hacer estos hermosos arreglos de flores que puedes hacer ya que aprendiste a hacer tus buquets de rosas. Después de que hiciste tus buquecitos de flores, vamos a preparar nuestros floreos. Para la pecerita vamos a tomar un poco de cebollín, te lo envuelves con mucho cuidado de no cortarte entre tus dedos. Lo pones y procuras que te abarque todo alrededor, cubriendo las paredes. Para el cilindro vamos a hacer algo similar, pero lo vamos a hacer con una hoja. Igual, nos envolvemos la hoja, la metemos y ya dentro del florero la extendemos. En este cilindro más alto le vamos a meter dos hojas paraditas. Con una la metes y la cortas al ras del florero. Después de cortar la hoja, vas a sacarla y la vas a meter al revés del lado opuesto. Y con lo que le estuviste cortando a las hojas, lo enrollas y lo metes para que se cubran mejor las paredes de todo el cilindro. A mí me gusta mucho que el florero tenga agua casi hasta arriba. Ahorita no lo voy a llenar porque con las flores se va a subir, pero lo mejor se ve más bonita las hojas si están cubiertas de agua. Si sigues mi blog o me sigues aquí en mi canal de YouTube, entonces ya sabes que a mí me encanta trabajar con buquecitos de flores para formar un arreglo grande. Para decorar este juego de floreros hice un buquecito de solo tres rosas combinando los colores que lo voy a poner en el cilindro grande. Para este cilindro mediano combiné tres buquets de rosas y para la pecerita combiné dos buquets de otro color. Pudiéramos dejarlos así y ya se ven hermosos, pero para darle un toque más estilizado los vamos a complementar con estas hojitas que previamente enrollamos. Vamos a cortar un poquito el tallo, por ejemplo al de las tres rosas le voy a poner tres alrededor. Luego al cilindro le vamos a poner otras tres hojas y la pecera la vamos a dejar sin nada para que no se vea todo tan uniforme y luzca el movimiento. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal en YouTube encuentras videos de cómo hacer buquecitos de rosas, cómo hacer distintos tipos de arreglos de flores y además cómo cuidar tu arreglo de flores para que te dure más tiempo. Si te gustó este video, dale like, compártelo en todas tus redes sociales, compártelo en Facebook, en Pinterest, en Instagram y dile a todas tus amigas que estoy haciendo videos para que todas podamos vivir en un mundo rodeado de flores. ¡Gracias!